¿Quién nos acompaña? Bueno, estamos con Hernán Toro, él es colaborador de aquí del departamento, colaborador de la gente de La Casita de Malén, y nos acompaña ahora en el estudio. Bueno, Hernán, bienvenido, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, gracias por... Bienvenido, Hernán. Sos muy jovencito, ¿qué edad tenés? Y yo tengo 23 años. 23 años, ¿voluntario hace cuánto de La Casita de Malén? Y ya el año que viene, ya vamos a hacer por el cuarto año, así que ya hemos estado un tiempito ya, desde los inicios casi. Bien, contále a la gente que no sabe, porque mucha gente sabe, pero otras no tanto, o más o menos. O no lo recuerda. O no lo recuerda. ¿Qué es La Casita de Malén? ¿De qué se trata esta ONG? ¿Cuál es el fin? Buenísimo. Bueno, La Casita de Malén es un proyecto que está realizado sobre la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil, que está acá en San Rafael, acá en San Rafael. Y lo que nosotros realizamos son diferentes campañas, ayuda a las familias, a los niños también, que es lo más importante. Y, bueno, realizamos campañas de cumpleaños, juntando juguetes, lo que sea, para que el niño pase un buen cumpleaños. Después tenemos el Día del Niño, Navidad. Gracias a este año hemos tenido muchísimos eventos, que la verdad que San Rafael te llena el corazón en esa parte de solidaridad, que es impresionante cómo la gente se mueve, te ayuda, cómo se integra a la asociación sin ser voluntario. Y gracias a ello hemos tenido tantos avances favorables, que, bueno, este año hemos avanzado muchísimo con nuestro proyecto de La Casita de Malén, que se ubica atrás de la cancha pedal. Bien. ¿Qué es una casa? ¿Es un edificio que estás construyendo? Ajá, va a ser un edificio donde van a funcionar diferentes partes, nutricionistas, psicólogos, que la estamos armando a pulmón y la gente de San Rafael nos ha apoyado impresionante. Muchos eventos que nos llaman, gente anónima que nos dona, muchísimo. Y realmente estamos muy contentos avanzando día a día, ahora estamos avanzando con las rejas para comenzar ya lo que es lo fino, para no tener problemas con el tema de la delincuencia que hemos tenido algunos... Ahí nos contás. Bien, entonces es un grupo de jóvenes que surgió hace ya un par de años, por un caso concreto, justamente de ahí el nombre, que le da ayuda, contención, colaboración a chicos que tienen enfermedades oncológicas, al chico y a sus familias, porque no es fácil desde lo espiritual, desde lo anímico y también desde lo otro, desde lo médico y ustedes con este laburo importante que hacen desde la contención sobre todo, ¿no? Y con este ambicioso proyecto que es la casita de Malén, que es este edificio que va, tal como lo decías recién, consultorios, espacios didácticos, de juego, de encuentro de la familia, de contención, que en definitiva es la palabra que me parece que más encaja en todo esto. ¿Y cómo va la casita? ¿Dónde decías que estaba? Contame a la gente. Bueno, la casita de Malén se ubica a través de la cancha de pedal, si pasan ahí van a encontrar un cartel, justamente de la asociación, y ya de este año vamos avanzando mucho, estamos con el tema de las rejas ahora, va la parte eléctrica también que estamos avanzando, así que todo lo que es ya ubicación de cables, luz y todo eso, ya va a ir comenzando luego de tener las rejas, para no tener problemas con el tema de la inseguridad. Buenísimo. Estuvo un tema, ¿los han robado ya? Sí, tuvimos unas ocasiones que nos han robado material, justamente de la casita, así que optamos por realizar las rejas y culminar las rejas y comenzar a llevar lo que es más fino. Cuesta entender, ¿no? Hay que ser para robarle a la casita de Malén, ¿no? Y cuesta muchísimo, porque le cuesta a San Rafael y a nosotros también, porque San Rafael al colaborar es un dolor en el alma que te da que sucedan esas cosas. Bien, y ahora con una exposición importante a nivel nacional, porque están participando a través de una representante en uno de los programas más vistos de la tele, ¿no? Sí, sí, estamos... Bueno, este año nos llegó la posibilidad de entrar al Bailando, gracias a una chica que comenzó todo el tema de los papeles, a incluir el, digamos, el sueño de nosotros al Bailando. Y de ahí se comunicaron con nosotros, la productora, para realizar unas diferentes preguntas, ver los trabajos que hacíamos, dónde nos ubicamos... ¿A qué se le ocurrió eso de empezar a preguntar, Chis, si participamos en el Bailando, mandamos...? Una buena idea, ¿no? Sí, muy buena idea. Tuvimos un contacto de una chica que se comunicó a la asociación y comentó sobre la idea de incluirnos en el Bailando, así que hicimos una reunión con todos los chicos, todos los voluntarios, y decidimos que sí, iba a ser un buen... Era una buena idea. Sí, un buen... Y además se iban a tener trascendencia, los iban a conocer mejor... Sí, lo que pasó el primer día fue increíble porque presentaron el sueño, bailaron, y no sé si a la media hora, a los 45 minutos, ya empezaron a llegar correos de gente que donaba diferentes cosas, colchones. Ah, mirá qué lindo. Se comunicaron de Estados Unidos también. Eso fue apenas salió el programa. Apenas salió el programa y terminó la parte que bailaba Natalie, así que se comunicaron... O sea que sirve, sirvió. Sí, sirvió, sirvió. Más allá, viste, de que alguno... Bueno, un reparo, el Tinelli, bueno, no importa, el objetivo es ese, no se va detrás del objetivo, que es lo importante. ¿Quién es la soñadora? Natalie Weber. Bien. ¿Esposa de...? De Mauro Zárate. Y justo llegó el momento en que Zárate estaba con todo un escándalo, un quilombo de Vélez con Boca, ¿no? Usted me imagino, digo, dentro de todo, a nosotros no sirve que le quise, ¿o no? Sí, sí. A ver, imagino que ustedes lo habrán pensado y se habrán matado de la risa, ¿no? Estaba Zárate en todos los programas. Sí, apareció por todos lados. Así que, no, contento, muy contento. Porque la gente de Vélez se enojó que se iba a Boca. Claro, que se iba a Boca, claro. Y estaba en todos los... Pues sí, me eligieron bien la bailarina. Hasta una traición familiar, decían, ¿no? Sí. Así que nos sirvió muchísimo, como un pantallazo de todo. Sí, ¿no? Sí. Muy re mil contentos. Y bueno, y acá avanzando la bailarina, así que apoyándola desde el fondo. Bueno, más allá de cuál sea el resultado, de si gana o no gana, me parece que lo importante es esto, ¿no? Sí. De esto que es de color también, ¿no? Que comentábamos recién, que al tener otra vidriera, ¿no? ¿Qué puede ser el escándalo? No sé. A ver, es para la risa, es para el comentario, pero en definitiva, yo me quedo con lo que vos decías recién, que a la media hora... Sí. Gente que quizás no sabía, se enteró y dice, che, te ayudo, te mando esto, hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, hasta Estados Unidos. La única asociación de jóvenes en la Argentina, con ayuda de niños oncológicos... ¿Es la única? La única de Argentina. Así que, muy contenta la gente y acá de San Rafael, cuando nos ven y nos apoyan desde la página, se nota la gente que se incluye en la asociación. Así que, cada evento que vamos realizando, se nota la participación que le gusta tener a la gente en la asociación y la ayuda que nos va brindando de ahí. Y sabés, Hernán, lo que llama la atención y que despierta curiosidad y que me parece que es lo que más sobresale, al menos de mi parte, lo que yo valoro es que son jóvenes. Sí, realmente. Que son pibes los que están atrás de esta ONG. Y muchas veces, cuando se dice, uh, los pibes están en cualquiera, y vos ves miles de ejemplos de chicos así como ustedes que están en esta ONG o participando de otras entidades o de eventos de tipo solidario, o que ganan premios en cuestiones relacionadas con la ciencia, la técnica o en lo deportivo. Con la educación, sí. Y vos decís, no es tan así. Porque no es tan así. Siempre hemos tenido gente que es revoltosa, porque siempre, todas las generaciones. Y yo los pongo como ejemplo a ustedes, ¿no? Porque ustedes no estamos hablando de tipos de 40, 50, estamos hablando de pibes de 20. Sí. Que han encarado este proyecto que es una cruzada enorme y lo van a cumplir, sin dudas, ¿no? Así que yo me quedo con eso y rescato eso. Juancito. Bueno, le recordamos a la gente, estamos con Hernán Toro, colaborador de La Casita de Malén, justamente a propósito de esto que estamos charlando. No tan importante para el sur de la provincia. La importancia y la contención. La familia, ¿qué dice? A full ahí apoyando también. La familia de cada una de las personas que necesita ayuda también, ¿no? Porque ustedes ponen la mano de obra, van, cucharean, pintan también. Digo, esto es un trabajo que, bueno, hay que arremangarse y trabajar todos juntos por el mismo objetivo, ¿no? Sí, tiene mucha transpiración de todos los jóvenes que salieron. Y esto es literal, ¿eh? Sí, es literal, ¿no? Muchos movimientos, eventos, salir a buscar colaboradores, sponsors, gente que se acerca también a ayudarnos, que es un valor impresionante, que vale la pena. Y te hace tener la piel de gallina al sentir la asociación por todos lados, de exponerse la camiseta y salir a buscar lo mejor para los chicos y para la familia. Sí, y sobre todo también el empuje, ¿no? De quien hoy está encabezando todo, Maxi, Marien, tuve la posibilidad de ir a Alvear y los vi ahí, muertos de frío, ahí en una carpa diciendo esto en la casita de Malén también. Estamos peleando por esto, ¿no? Estamos mostrándoles a ustedes que esto lo queremos y esto es posible de hacer. Entonces, ese empuje me imagino a ustedes, los abrace y dice, vamos para adelante, ¿no? Porque el empuje de esa mamá es destacable, ¿no? Es ver que necesitan eso. Sí, ya lo vemos casi desde adentro, la parte de Marien y de cada familia, el apoyo que necesitan. Y es valorable también la ayuda que nos pegan ellos cuando realizamos eventos con la familia y los chicos, cómo nos dicen, cómo nos hablan, los valorados que están por el tema del trabajo. ¿Cuántos chicos hoy, si tenés el dato, si te acordás, oncológicos ahí en San Rafael? ¿Tenés ese número? ¿Ustedes tienen contacto? Sí, participamos con, bueno, contamos con 24 familias, niños oncológicos del sur mendocino. Bien. Tenemos parte un niño en Alvear, bueno, San Rafael, y sí, se nota que hay mucha gente que necesita la ayuda. Hoy hay 24 chicos, ¿en todo el sur? O al menos que ustedes trabajan, ¿en San Rafael? Claro, en San Rafael y Alvear. Bien, San Rafael y Alvear. Ajá, eso es lo que trae. Nosotros tenemos la asociación. Bien, perfecto. Claro, porque se puede unir más gente también, ¿no? Claro, se puede unir más gente, niños que quizás no conocen la asociación y se acercan las familias para, bueno, nosotros... Y son ahí una gran familia ahora, ¿no? Porque, obviamente, estamos hablando de dolor, ¿no? Sí. Estamos hablando de un chico con cáncer, es horrible, ¿sí? Y ustedes ahí con el laburo que hacen en la contención y que son parte de esta gran familia, de estas 24 familias que hoy quizás están sufriendo, no la están pasando para nada bien. También, quizás muchas de ellas con problemas económicos, también, además del tema de la salud, que sin duda será así. Claro, sí, es un tema ahora lo económico porque hemos tenido muchísimos eventos que nos han donado plata y que hemos utilizado también para ayudar a las familias. Sí, sí. Así que eso también es una parte de contención que le brindamos a la familia. Claro, porque uno dice, bueno, donamos plata o esto, va para la casita. No, también va para la familia también, ¿no? Claro, también va para la familia. Bueno, la casita en sí va a ser para San Rafael. Para San Rafael. Para San Rafael. Genial. A ver, ¿qué necesitan ahora? Ponle que nos esté escuchando un tipo que le está sobrando un poquito de plata o de material, no sé, de la casa, si hizo la casa, si hizo una reforma. ¿Qué te hace falta? ¿Qué les hace falta? ¿Hay algún empresario escuchando, algún gerente de algo? Claro, ahora lo que nos haría falta... O gente común, gente de a pie, no solamente, a ver, cualquiera que esté escuchando, ¿no? Sí, mucha gente que llega sin problemas y nos brinda de todo. Bueno, a ver, ¿qué te hace falta hoy? Pegá el pechazo, así, sin asco, dale. Bueno, lo que nos faltaría sería la parte de porcelanatos del piso. Bien. Que por el tema oncológico necesitamos un espacio limpio. Y qué es lo que más nos va a costar va a ser eso. Bien. Es lo que necesitaríamos. Quizás hay gente que dice, no tengo para comprarte todos los metros cuadrados que hagan falta, pero tengo tanta plata, la voy, la pongo a una empresa de materiales de construcción y la dejo ahí. Hay un fondo común. ¿Con quién se junta? ¿Con quién se contacta? Y ahí se puede... Está escuchando un vecino y dice, mira, yo no te voy a comprar todo el piso, pero quiero poner 5.000 pesos, o 4.000, o 1.000. ¿A dónde los llevo? Tengo para cubrir 20 metros cuadrados. Dijeron que estos 1.000 pesos sean para el piso. ¿Cómo hago? Bueno, se pueden comunicar por Facebook. Bien. En la página que tenemos de Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ahí van a ver diferentes eventos y pueden escribir ahí a la página directamente. Y bueno, ahí sí, el que quiera brindar la ayuda, bienvenido sea. También tenemos una página de internet que también aparece ahí en Face, que también nos pueden... tienen los números, los contactos de los chicos para comunicarse directamente. Así que, sí, la parte del piso sería lo que más ahora necesito. Lo más urgente. Sí. Bien. ¿Sabes por qué te digo? Para focalizarnos en eso. Sí, porque, viste, yo tengo esto, nos vamos a eso. Vamos directamente, sí. Bien. Así que, estamos buscando presupuesto y buscando la forma de llegar a eso, que es un tema bastante pesado en la económica. Y es caro todo. Sí. Todo eso es caro. Gracias por venir, Hernán. Gracias a ustedes por viniendo en el espacio. Bueno, y te felicito. A vos y a todos los chicos y a toda la gente ahí en la ONG. Sí. Muchísimas gracias. Bien. Con nosotros. Ustedes sí que entienden cómo es la cosa, ¿no? A veces dicen, se pelean algunas entidades y reclaman y esto y lo otro o aquel. Esta es una entidad de verdad. Cuando vos hablás de ONG... Estaban desde el corazón primero. Sí. Te felicito. Y ustedes son todos chicos, ¿no? Así que es muy importante. Sí. Todos chicos que estudiamos, algunos trabajamos y también tenemos... Y no andan con la chiquitita ni la mezquindad y todo, ¿no? No. Le brindamos todo derecho a la asociación. Bueno, genial. Hernán Toro, colaborador allí en la casita de Malén. Pertenece a la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y nos visitó hoy aquí en Libre de...